Música Un solo ver, te parece más, te parece más Música Un solo ver, te parece más, te parece más, te parece más marido Música Están tan bien porque me siento que no puedo Música No sé que tienes toda razón y que la tienes bien Música Pero aunque no quisieras tú y me soñeras en ti muchas cosas más Y en ti tan solo que la emoción de donde te dirás y en ti tan solo no es nada Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo y al sueño me siento ya pensando en ti Y ahora me conformo, y ahora me conformo por volverte de mi piel Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo y al sueño me siento ya pensando en ti Y ahora me conformo, y ahora me conformo por volverte de mi piel Y ahora me conformo por volverte de mi piel Yo te daría mi vida Y ahora me conformo por volverte de mi piel Y ahora me conformo por volverte de mi piel